Corazón, estás sangrando por una herida vieja. Dijiste que la olvidaste, que de ella nada te importa. Pero hoy que la viste con otro lloras y me haces llorar. Y en cada latido sangras y me pides que le grite, engañera, ¡pande vas! ¡A la primera! ¡Adentro! ¡A la primera! 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 ¡A la primera!